A ver, yo no quiero hablar mucho de OT, ¿vale? Porque también todo lo que he visto hablan de OT y demás. Pero sí que tengo una duda, que es que si tú volverías a la academia en algún momento. Porque eso, estuvimos aquí también con Blas Cantó. Sí. Y siempre es como que es un... Pero Blas Cantó no estuvo en OT, ¿eh? No estuvo en OT, Blas Cantó. Es verdad, entonces a él no se lo pregunté. Blas Cantó estuvo en Eurovisión. Claro, yo te estoy mezclando por Eurovisión. No estuvo en OT. Blas Cantó estuvo en Eurovisión. Era justo a lo que iba ahora mismo. Que no estuvo en OT, pero al final Natalia sí, que fue otra entrevistada. Que vino aquí. Que vino aquí, claro. Estoy con fiebre, ¿eh? Tengo que decirlo ya. Yo lo entiendo, yo lo entiendo porque somos cantantes y nos metéis en el mismo saco. Sí, a ver, Eurovisión os junta. Sí. Vamos a ver, si tú aquí me has dicho que tú tienes una alianza con una persona de una edad mame chupao, yo no te puedo vincular Eurovisión, Eurovisión, tal, OT y demás. Vale, está claro, está claro. Vale, ¿cuál es tu pregunta entonces al final? ¿Cuál era mi pregunta? Ah, sí. El tema de OT, ¿qué tal? Bien, muy bien. Que si volverías a la academia. Volvería a la academia, sin duda. Sí, porque yo para mí fueron... Mi madre siempre dice que son sus peores tres meses de su vida. Sí. Pero para mí fueron... Sí, porque hay mucho hate en OT. Entonces es como que ella mira 24 horas y que una madre vea cómo te odian y cómo te desean cosas feas. Pero tu madre está en redes también. Sí, claro. Sí, sí, mi madre está en redes. Claro, ahí es que se ve el jareo. Claro. Incluso mi madre llamó una vez a la academia, el palo. Oye, hay que poner seguridad o algo a Miki porque estoy viendo por redes sociales que lo quieren matar, literal. ¿Por qué? Porque creen que está liado con no sé quién. Es como, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ¿hubo movidita ahí? Sí, hubo mucha movidita. Pero además extra musical, que es como nosotros salimos de allí todos como, vamos a hacer músicos, cantantes felices. Y de repente es como, ¿qué está pasando aquí fuera? Porque ha caído una bomba. ¿En serio? ¿Pero qué fue exactamente lo que sucedió? Pues que se creían que había dos chicas que estaban juntas y que yo estaba de por medio. Cuando ni una cosa ni la otra. Pero de verdad, eso me lo estás diciendo. Y todo el hate era porque tú estabas en medio de una relación. Que no existía. Ah, vale. Esto yo ya sé de dónde viene. Esto creo que me... Es que yo estaba un poco perdido. ¿Eso tiene que ver con algo... ¿Alvalia? ¿Tiene que ver? Me cago en... Hoy han estado trayándome la cabeza con el tema de Alvalia. ¿Qué es eso de Alvalia? O sea, es que a mí yo pensaba que era una empresa de comida, Alvalia. No, no. Se creían que Alba y Natalia, que eran dos concursantes de OT, estaban juntas. ¿Y tú ahí? Que yo estaba de por medio y no dejaba que estuvieran juntas y era como... O sea, ni estaban juntas ni yo estaba de por medio. O sea, era como... ¿Y eso generó hate? ¿Sabes qué pasa? Sí, se hicieron como dos bandos. O sea, como rollo. Pero eso lo descubrimos al salir. Es que no pasa... O sea, me refiero que no pasa nada, que está bien. O sea, estamos dentro de una academia, somos 16 personas y obviamente... Rocecitos. No te lo niego. Pero, obviamente, nos llevamos bien, coño. Es que si no nos abrazamos entre nosotros, no tengo a mi mamá para abrazar, ¿sabes? Ni a mi hermano. Yo a Alejo le estoy abrazando constantemente. Claro. Y además es bastante abrazable. Es muy abrazable. ¿Eh? Mira qué brazacos. A la policía, no, no, por favor. Siempre he consentido. Claro, claro. Sí, sí. Pero entonces era eso. Era eso. O sea, que al final ellos pensaban que tú estabas ahí entre medias. Sí, bueno, y luego yo qué sé, cualquier otra cosa. Y cuando saliste, ¿cómo notaste tú ese hate? ¿Por las redes solo o por algo más? Porque te metes a Twitter y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Estaba eso en llamas, ¿no? Como palabras que no había... O sea, lo de Alvali. No, esto no, ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué significa? La madre. Claro, nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. Pues también tiene cojones que de todo eso, al final el hate solo viniera de que tú... Pero no sabes. O sea, la cantidad de hate, ¿eh? Pero es que muy fuerte. Pero ¿cómo que si fuisteis haters algunos aquí vosotros o qué? Mira. Pero la... Y era como, pero si no he hecho nada. O sea, literal, lo único que he hecho es salir en un programa. O sea, rollo, ¿por qué me odiáis por algo que ni he hecho, ni no he dejado no hacer? Era como, pero no pasa nada. No pasa nada. O sea, era un personaje público, estaba en televisión y tenían que hablar de mí. Lo que me hubiera gustado era que mi familia no saliera repercutida. Porque a mí que me digan lo que quieran. Yo me he metido ahí en la boca del lobo. Pero, joder, mi familia sale en paz. Yo me he metido ahí en la boca del lobo. Yo me he metido ahí en la boca del lobo. ¡Gracias!